Y esta convocatoria obedece que desde el Frente para la Victoria vamos a estar festejando el día de la militancia peronista el día sábado en el Salón de Fátima a las 19 horas. Entendemos que para todos nosotros ese día es un día muy especial, un día muy especial para la historia argentina, donde después de 18 años de proscripción fue el arribo del general Perón y este arribo, digamos, enmarcado en el valor supremo del peronismo, que es la lealtad, como lo fue el 17 de octubre y también el 17 de noviembre, queremos festejarlo en Bragado en un momento muy trascendental de la política, en un momento muy trascendental del rumbo del país, donde la militancia ha recuperado una activa participación en la política argentina a través de los jóvenes, a través de las organizaciones políticas y sociales, y hoy, más que nunca, están presentes, estamos dando esta discusión desde la militancia, sobre todo con los grandes grupos económicos y monopólicos, donde la militancia tiene una labor fundamental, como siempre la tuvo en la historia argentina, y esto queremos recatarlo hoy, también reconocer en ella a muchos militantes de toda la historia de Bragado. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Qué oradores habrá? Va a estar representados todos los sectores y los grupos que integran el Frente para la Victoria, va a haber representación especialmente de la juventud, porque consideramos que la juventud tiene que jugar un rol protagónico en el avance del proyecto político que estamos llevando adelante, por la necesidad de que haya un recambio generacional en todos los órdenes, y bueno, vamos a hacer una reflexión sobre la política nacional y, por supuesto, sobre la política local. Como bien dice Sergio, es importantísimo para el avance del proyecto la militancia, porque es lo que nos permite romper el cerco informático y el cerco de información que llega a la comunidad de manera tal de explicar el proyecto para que se entienda realmente lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer, que no haya malos entendidos ni mala información. Así que nosotros confiamos muchísimo en la militancia como una herramienta indispensable para nuestro proyecto. El espacio siempre se ha caracterizado por depositar gran parte de su trabajo en la militancia, por eso es que es un día especial para nosotros. ¿Y quién va a ser el orador? ¿Habrá uno solo o habrá varios? No, va a haber varios oradores y va a cerrar nuestro intendente Aldo San Pedro como el máximo referente político que tenemos en nuestra ciudad y va a haber representación de la juventud y, por supuesto, del Partido Justicialista y del Partido de la Victoria.